Hola que tal gente linda y hermosa de República Dominicana, bienvenidos una vez más a nuestro canal Chala TV. Bueno señores, tras desestimar la querella contra Alexis Villalona alias El Abusador, la señora Santa Arias puso un colmado en Baní y agradeció el apoyo que dijo ha recibido del presidente de la República Luis Abinader y otros funcionarios después del lío con el agresor. Se recuerda que el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Peravia dictó tres meses de prisión preventiva contra Alexis Villalona acusado de agredir físicamente a Santa Arias la madrugada del pasado primero de enero en Baní y esto a pesar de que Santa Arias retiró la querella. Hay que destacar que el abogado de Alexis Villalona, Jorge Alberto de los Santos, informó que la señora Santa Arias recibió la suma de un millón doscientos mil pesos para desestimar la querella contra el imputado. Esta lo negó hasta más no poder y la gente ya había olvidado todo esto, pero con este video se acabaron las dudas y es más que evidente que sí recibió dicha cantidad. En un video difundido en redes sociales se ve a Arias dando las gracias a Abinader y al director de banca solidaria Porfirio Peralta por hacer su sueño realidad. Dijo que espera ver en persona al mandatario. Aquí con mi negocio ready, con mi negocio gracias a Dios y después al presidente de la república por hacer mi sueño realidad. A mi pana Ezequiel, aquí estoy, con mi negocito activo. Que Dios no desampara a sus hijos. Expresa en el audiovisual mientras va por los tramos mostrando las mercancías del negocio. Aquí con mi negocito ready, mi negocito que Dios me lo bendiga y gracias a papá Dios, primero Dios y después al presidente de la república. Le doy las gracias por hacer mis sueños hecho realidad. Al director de banca solidaria Porfirio Peralta, a mi pana Ezequiel. Le doy las gracias por hacer mi sueño con mi negocio. Gracias a Dios, señor presidente, se lo agradezco lo que hizo. Señor director de banca solidaria, aquí estoy. Gracias a Dios, señor presidente, se lo agradezco lo que hizo. Gracias a mi papá Dios, que Dios no desampara a sus hijos. Así que, señor presidente, muchas gracias de corazón. Algún día espero verlo en persona y al director de banca solidaria. Mi pana Ezequiel, muchas gracias. Bien, esta es toda la información que tenía para ustedes el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y puedan dejar su opinión en la caja de los comentarios. Recuerda que puedes ayudarme con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Recuerda que aquí decimos las cosas como son. Por eso cada día somos más. Hasta la próxima.